Hemos descubierto un planeta extraordinario. Un mundo con un clima extremo. Extraños paisajes. Y raros fenómenos. De todo el universo, es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta... es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. El planeta Tierra es un paraíso para la vida. Las condiciones son perfectas. Lo remarco, perfectas de verdad. Los océanos de agua líquida hacen posible la vida. Pero eso no basta. Un secreto complejo da a la Tierra la vida. Mientras que cientos de otros planetas conocidos no la tienen. Ni uno solo de estos planetas se parece a la Tierra. ¿Qué hace a la Tierra tan perfecta? ¿Por qué depende de la Luna, los volcanes, incluso del planeta Júpiter? ¿Qué pone a la Tierra en la mejor zona habitable para darle vida? Los secretos del planeta. 19 de mayo de 2012. Desierto de Arizona. Un turista alemán de 35 años fallece debido a las altas temperaturas que superan los 40 grados. Es el primero de dos excursionistas que mueren ese fin de semana por la llegada del calor antes de tiempo. El agua constituye el 60% del cuerpo humano. Perdiendo tan solo el 2 o el 3% del agua corporal, pueden aparecer síntomas de deshidratación. Los seres humanos de la Tierra están en el filo de la navaja entre la vida y la muerte, sobreviviendo en un estrecho margen de temperaturas. También en el sistema solar, hay un estrecho margen en el que los planetas podrían sustentar vida compleja. Esa área, ni demasiado caliente ni demasiado fría, se conoce como la zona Ricitos de Oro. Se estima que la zona Ricitos de Oro está entre los 107 millones y los 450 millones de kilómetros del Sol. Y es por algo que al parecer necesita la vida. Agua líquida. Ni tan cerca para que el agua hierva, ni tan lejos para que se convierta en hielo. Perfecto. Ricitos de Oro. Estamos en el desierto Kau, en la isla de Hawái. Cuando vemos lugares secos como este, apreciamos la importancia vital que el agua tiene para los animales y las plantas. La gran isla de Hawái es también el hogar de selvas tropicales, cascadas, costas marítimas y montañas aún nevadas, donde los secretos del éxito de la vida en la Tierra quedan al descubierto. Entre esos secretos, una receta para la vida que necesita mucho más que agua líquida. Una de las mayores sorpresas de los últimos 20 años es el gran número de condiciones que necesita la Tierra para mantener su condición de habitable. Además de la distancia de la Tierra al Sol, la vida también depende de los volcanes del planeta, de su gran luna e incluso del planeta Júpiter. El agua líquida es importante, pero se tiene gracias a una horquilla amplia de temperaturas, no todas buenas para la vida. La temperatura más alta en la que la vida compleja puede vivir es muy, muy diferente a la de los microbios. Nosotros los animales no podemos vivir muy por encima de los 45-46 grados centígrados. La selva tropical de Nahuku, en Hawái, es una zona ricitos de oro en un planeta ricitos de oro. En este momento hay más especies a mi alrededor que en cualquier otro lugar al que pudiera ir. Esta selva tropical y otras como ella representan la cúspide de la diversidad de especies en el planeta Tierra. La diversidad surge de varias condiciones, no solo de la humedad, también del calor, pero no demasiado. A la vida le gusta el calorcito, entre 21 y 26 grados y hasta 32. Eso es lo ideal. Ahí es donde se quiere estar. Los volcanes de la Tierra tienen el secreto del termostato planetario. Si no fuera por estas montañas de fuego, el planeta se congelaría. El volcán Kilauea, en Hawái, entra en la erupción más larga registrada. La lava fluye por las zonas residenciales. 16 casas fueron destruidas al poco de iniciarse la erupción. Un vívido recordatorio del poder destructivo del volcán. La furia del volcán genera miedo en los hombres. Pero las montañas en erupción guardan un secreto. Son esenciales para la vida y tienen un papel importante para que la Tierra sea un planeta riquitos de oro. Los volcanes son algo común en el sistema solar. Han entrado en erupción en Marte, en la luna de Júpiter, y pueden contarse por miles en Venus. Pero a diferencia de otros planetas, los volcanes de la Tierra están acoplados a la tectónica de placas, el método del planeta para renovar su corteza. La Tierra es el único planeta conocido cuya corteza, formada por muchas placas, se mueve. Ahora muchos científicos creen que la tectónica de placas es el secreto más importante, sin contar el agua, que hace que sea posible la vida en la Tierra. Todo tiene que ver con el dióxido de carbono. En este momento se puede estar calentando de más el planeta, pero la vida necesita realmente algo de ese calor. Sin CO2, la Tierra sería muy fría. Estaríamos a 0 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados bajo cero. Sin el dióxido de carbono, todo el planeta sería un páramo helado. El CO2 sale de los volcanes de la Tierra junto con su lava destructiva. Un ciclo esencial de gas, tanto dentro como fuera de la atmósfera, que actúa como un termostato para mantener el planeta ni demasiado caliente ni demasiado frío. Puede ser uno de los secretos mejor guardados de la vida en la Tierra. Una serie de reacciones interconectadas que pone a todo el planeta a trabajar. Una cadena de acontecimientos en la que un eslabón débil haría la vida, tal como la conocemos, imposible. Volcanes escupiendo fuego. No parecen los actores adecuados para la pieza teatral que hace a la Tierra tan perfecta para albergar vida. Y sin embargo, el planeta estaría cubierto de hielo sin ellos. Y la vida tendría pocas posibilidades de éxito. El secreto está en el dióxido de carbono que los volcanes han expulsado a la atmósfera del planeta. Esta chimenea volcánica es una de las muchas que hay en Hawái. Por estos respiraderos sale el dióxido de carbono y llega a la atmósfera. Como gas de efecto invernadero, el CO2 sube la temperatura de la Tierra. Pero al hacerlo se convierte en el componente central del termostato planetario. Es un delicado equilibrio global. Si la temperatura es fresca, el planeta hace que el dióxido de carbono suba, por lo que el aire se calienta. Si el aire se calienta, el planeta hace que el dióxido de carbono baje para enfriarlo todo. Una forma en que una Tierra más caliente hace que el CO2 se reduzca es por el aumento gradual de la meteorización química de las rocas. El dióxido de carbono mezclado con el agua de lluvia se convierte en un ácido débil que se come las rocas de la Tierra. Cuando las temperaturas suben, el proceso va más rápido. La reacción del ácido absorbe dióxido de carbono y lo eliminan del aire. Otro proceso ayuda a las rocas erosionadas de la Tierra a eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. Tener más calor también acelera el crecimiento de un número incalculable de plantas y animales en el océano. Muchos absorben dióxido de carbono del aire y lo utilizan para hacer sus conchas. Todas estas conchas se hunden lentamente en el fondo del mar para producir una capa de piedra caliza en el fondo. Con la formación de conchas marinas y con la erosión de las rocas, el dióxido de carbono baja en la atmósfera. Si se va demasiado lejos, el planeta podría congelarse, por lo que se necesita una manera de hacer que el CO2 vuelva a subir. Eso sucede en aguas profundas. En medio del océano, en el fondo del mar, una línea de montículos escupelaba mientras la tectónica de placas impulsa el movimiento de la corteza terrestre, haciendo que el fondo del océano se expanda. A miles de kilómetros de distancia, el fondo marino choca contra una placa continental. La placa marina se hunde hacia el interior de la Tierra. La piedra caliza se derrite, liberando su dióxido de carbono. El dióxido de carbono que quedó libre bajo tierra finalmente sale aquí, de vuelta al punto de partida por una chimenea volcánica. Así que la Tierra se vuelve más cálida y los ciclos comienzan de nuevo. Este sistema tan delicado ha ajustado el dióxido de carbono de la atmósfera, aumentándolo y disminuyéndolo para que durante miles de millones de años la Tierra fuera una zona ricitos de oro intacta. La tectónica de placas también hace que las zonas emergidas de la Tierra se muevan. La placa gigante del Pacífico, por ejemplo, se mueve lentamente hacia el noroeste y se lleva consigo a la gran isla de Hawái. Me gusta pensar que el suelo que piso es estable, pero geológicamente hablando estamos en constante movimiento. Aquí mismo donde estoy de pie en el monte Kilauea estoy moviéndome de 5 a 10 centímetros al año hacia el noroeste. Así que si vuelves a verme el año que viene ya no estaré aquí. Estaré aquí. Cuando los continentes se separan las especies se aíslan y evolucionan produciendo especies nuevas. La variedad silvestre de la vida aumenta. La diversidad compleja es una herramienta esencial para la supervivencia. Sobre todo cuando la Tierra se ve atacada desde el espacio exterior. Los ingredientes secretos para que la vida prospere abundan en la Tierra. Si es rica en climas benignos también se adapta a los ambientes que están al borde de habitabilidad. Uno de ellos es el Mauna Kea un volcán inactivo de la gran isla de Hawái. Es un paisaje extraterrestre que alberga una docena de telescopios gigantes. Pero a gran altura los astrónomos están trabajando en los límites de la zona Ricitos de Oro para los seres humanos. He estado muchas veces aquí arriba a 4100 metros y a veces me afecta el mal de altura. Mi cabeza no funciona bien. Siento náuseas. Aquí solo hay un 60% del oxígeno del que hay al nivel del mar. Los astrónomos han descubierto que la receta para el éxito de la vida en la Tierra incluye muchos ingredientes procedentes del espacio. La Luna inusualmente grande para un planeta del tamaño de la Tierra tiene un impacto secreto sobre la vida. Proporciona estabilidad al eje de rotación de la Tierra. La atracción de la gravedad de la Luna impide que la Tierra se tambalee sin control. Sin nuestra Luna estaríamos dando coletazos como un pez fuera del agua. Eso no es estabilidad. La vida necesita dos cosas. Las condiciones de vida pero también necesita que esas condiciones se den durante largos periodos de tiempo. Es necesario que las condiciones sean muy, muy estables. Tener una gran Luna es parte del secreto. Pero la estabilidad también proviene de fuentes imprevistas. Muchas personas se sorprenden al saber que el planeta Júpiter a más de 800 millones de kilómetros tiene un efecto salvador de la vida en la Tierra. Impactos importantes como el del asteroide que quizá acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años eran raros en la Tierra. Siguen siéndolo hoy en día porque Júpiter actúa como una aspiradora cósmica. Dada su gravedad abrumadora atrapa cometas y asteroides limpiando el sistema solar. Júpiter en nuestro tiempo de vida eliminó un cometa. El Shoemaker Levi 9 se estrelló contra Júpiter. Ese cometa en particular estaba en una órbita de colisión terrestre. Júpiter hizo que desapareciera. De no haber un Júpiter gigante en el sistema solar este estaría lleno de escombros. Los escombros chocarían contra la Tierra con frecuencia lo que significa que la vida sería imposible. Así que gracias a Júpiter por limpiar el sistema solar. Los astrónomos de la Tierra ahora están llevando a cabo una de las mayores búsquedas de la historia. La de otros planetas que puedan albergar vida. A principios de 2013 encontraron un planeta el más parecido a la Tierra descubierto hasta entonces a 27.000 años luz. Tiene una vez y media la masa de la Tierra y orbita dentro de la zona ricitos de oro de su estrella. Se piensa que hay unos 50.000 millones de planetas en nuestra galaxia a la Vía Láctea de los cuales tal vez 500 millones se encuentran en zona habitable. Pero eso no basta. Marte, por ejemplo, se encuentra en la zona habitable. Pero su débil gravedad y el campo magnético irregular le hizo incapaz de retener la mayor parte de su atmósfera. Una futura regasificación podría revertir el proceso, pero hoy por hoy no puede albergar vida compleja. También resulta que la zona ricitos de oro para cualquier planeta no dura para siempre. incluso las horas de la Tierra como planeta perfecto pueden agotarse antes de lo que se piensa. Un conjunto secreto de factores especiales hace de la Tierra un planeta perfecto para la vida. El más importante, su distancia al Sol dentro de la zona ricitos de oro. Se dice que un planeta está en la zona ricitos de oro cuando su distancia a la estrella que orbita hace que las temperaturas permitan agua líquida en su superficie. pero el secreto más oculto por el que la Tierra es un planeta ricitos de oro no es ni el lugar ni la temperatura. Es el tiempo. Para que la vida compleja evolucione, las temperaturas ricitos de oro deben permanecer estables largos periodos. Hemos estado en lo que llamamos la zona habitable desde la formación de la vida en la Tierra hace al menos cuatro millones de años. Y eso depende de un Sol que no se quema rápidamente. Si el Sol fuera una estrella gigantesca quemaría su hidrógeno muy rápidamente y solo duraría quizá mil millones de años más o menos. Poco tiempo para que surja la vida. Pero incluso una estrella de larga vida como el Sol de la Tierra cambia con el tiempo y también lo hace su zona ricitos de oro. A medida que nuestro Sol quema combustible emite más y más y más calor. Algún día se agrandará. Aunque un Sol más caliente podría incinerar la vida compleja, hay un asesino secreto que puede matar a millones, tal vez millones de años antes. Hoy, el dióxido de carbono se encuentra temporalmente en aumento, por lo que la Tierra se calienta. Pero a largo plazo, los mecanismos que lo eliminan de la atmósfera dominarán, haciendo que el CO2 desaparezca gradualmente. Podemos predecir que dentro de mil millones de años a partir de ahora, no habrá suficiente dióxido de carbono para que las plantas hagan la fotosíntesis. Cuando eso suceda, el oxígeno de la atmósfera se perderá con mucha rapidez y eso marcará el fin de todos los animales del planeta Tierra. Pero el aumento del calor del Sol generará nuevas zonas rejitos de oro, emigrar a partes más distantes del sistema solar. Podría ser que Marte se convirtiera temporalmente en habitable, o tal vez una de las lunas de Júpiter o Saturno que tiene una corteza helada con lo que habría agua líquida en la superficie. El futuro de la vida estará en juego. Mientras que los microbios pueden sobrevivir a las condiciones extremas de una sobrecalentada Tierra, ¿podría su forma de vida inteligente escapar para buscar refugio en otro lugar? Si no se encuentran condiciones idénticas, ¿serán los nuevos mundos lo suficientemente buenos? ¿Pueden desarrollar su propio conjunto de factores que han hecho del éxito de la vida compleja uno de los más grandes secretos del planeta?